Música Música A Catalunya i Aragó es formaran un estrope Música 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 Arriba el día de San Jordi, en Cataluña hay una fiesta de rosas y el salinete que solo es que está, y voy a bailar y que solo está. Arriba llegar a la región. Som el tren de la bruxa, caminemos a la kirchner y se acosta siempre papas y goña. Achamos el primer al konkurridor. Gracias por ver el video.